Música Gerardo Suero, electo jugador más valioso por segunda temporada Tres, ya has ganado tres en la liga La satisfacción de ser electo nueva vez como jugador más valioso Bueno, sumamente contento, agradecido de Dios Agradecido de los cronistas deportivos Ya que cada uno tuvo que hacer un voto y me eligieron a mí Sé que fue fuerte la edición, un poco difícil ya que estaba peleándola con mi hermano Que también creo que junto a mí fue jugador más valioso Hoy en día el trofeo dice mi nombre, pero que sé que ese nombre debería Ese trofeo debe llevar el nombre de los dos Porque creo que los dos nos los merecemos Gracias a los cronistas deportivos que me eligieron Y nada, voy a seguir dando el 100% de mí Voy a seguir entrenando, voy a seguir con mi disciplina En mi trabajo, con mi fe en Dios Para seguir dando el todo por el todo cada día Se pudiera decir que lo individual, misión cumplida Pero hay una parte de ti que dice que la misión no estuvo completa Porque mira, nosotros trabajamos no por premios Sino por estar en la mejor condición para dar un campeonato al equipo en el que estamos Lo dimos con el Mauricio Valle, gracias a Dios, nuestro club Ya no lo hemos podido hacer con San Francisco Que es nuestra segunda familia Nos sentimos ya como si fuera el Mauricio Valle No tanto, pero casi casi es lo mismo que el Mauricio Valle Tú me entiendes Nos entregamos de corazón Y creo que con Dios delante Vamos a dar un campeonato a San Francisco Porque sé que se lo merecen Son muy buena gente, son muy buenos fanáticos Individualmente se lograron premios Pero no pudimos ganar el campeonato Que era nuestra principal meta Hernando, el equipo en ese último encuentro contra los Reales Por un momento no se vio como con la moral en alto ¿Qué sucedió en sí en ese último encuentro? Mira, hay que decir las cosas Las Vegas jugó ese juego excelentemente Fue una locura El balonceto es así Ellos no habían tirado tan tan bien Como tiraron ese último partido Fue una locura Fallaban un tiro Veníamos contraatacando Nosotros les metíamos Metíamos, encetábamos un tiro de tres Pero entonces ellos venían y metían otro Entonces fue un poco difícil Tú me entiendes Sale falto corazón a algunos de nosotros En algunos momentos Para seguir adelante Se moralizaron Había veces que luego no había forma de regresar Pero mi hermano y yo Nos manteníamos Motivándolo Nos manteníamos diciendo Oye, todavía se puede Vamos a bajar 5 a 5 Cada tiempo de la televisión Le bajamos 5 puntos Pero se trató Pero creo que no Ellos jugaron bastante bien ese juego Y nada, por la voluntad de Dios No se puede hacer nada en ese sentido ¿Geraldo a quién le dedican los premios? A mis hijos Gerardo, Mariana A mi madre A mi esposa A mi padre A mi abuela A mis hermanos A Miguel, a mi primo A mi hermano Gerardo Suero Que hoy en día no está con nosotros Pero sé que nos está viendo Desde un hermoso lugar Que Dios lo debe de tener Y a toda esa fanaticada De Gerardo Suero Gerardo Suero Estuvo conversando con nosotros Para Pío Deportes ¡Suscríbete al canal!